Teclado, ¿viste? ¡Ah, mames! ¡Eh, cabrón! ¡Chiste! Aparte fue tardío mi grito ¡Muy bueno! Vamos a salir en algún video ¡No, no! ¡Ya se tuve! ¡Ay! 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 ¡Wendy, me quiero asustar! ¡Me asustaste todo! ¡Ay, por qué vos te asustaste! ¡Mi lugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Malala! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué santo pedo me metió! Pero, aparte, me gustaría... No, de él. Pero me gustaría como de una persona que... ¡Aaah! 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 ¡Ay, qué susto! ¡No manches! ¿Qué es? ¡No, no, no! ¡Te pasas, güey! ¿Tú también eres? ¡Oh, hijo de tu puta! Ah, este... ¿Puedo tomar una foto? Sí, ya, ya, listo, güey. Chole. Está bien cagando. Ofrezco sesiones de foto por cooperación voluntaria. No sé si les interese. ¡Aaah! ¡Aaah! Oh, Carlos. ¡Aaah! ¡Ay! no pero que te hagas! oh si son cachetes oh no oh no ay todo eso no lo damos ay todo ¿Tienes una maceta donde darte algo? No es necesario, es una broma. ¿Tienes una maceta? No, eso es todo. ¿Tienes una broma? ¿Alguien de la broma? ¿Tienes una broma? ¿Habbería? ¿En la broma? Ay, Dios mío, mi hijita Ay, me espantó también Te voy a aventar Te voy a aventar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, Dios mío, mi hijita 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 ¡Suscríbete!